y bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo algo nuevo bastante nuevo es un unboxing de una caja de Yu-Gi-Oh si de pronto muchos los conocerán el juego de Yu-Gi-Oh de cartas Yu-Gi trampas locas y demás así que bueno vamos a destaparlo a ver qué es es un unboxing es una cajita salió el sábado pasado así que empezamos a ver qué nos va a salir listo entonces empezamos a abrir la caja vamos a ver qué nos sale viene el empaque de security así que bueno vamos a ver qué nos sale para los que no conozcan el juego este se es más famoso que todo este caja viene 24 sobres y cada sobre viene 9 cartas listo entonces vamos a destaparlo a ver deseenme suerte vamos a ver tienen que salir cosas buenas entonces estos son comunes y viene una super por cada listo listo entonces vamos a ver segundo sobre vienen 24 así que segunda super y vamos importante es que salgan cosas buenas cosas buenas que uno necesite si les gustan más videos de Yu-Gi podría subirlos al canal así que denle like si les gusta el video así podría subir más unboxing videos de Yu-Gi y demás así estamos con el cuarto o quinto buster un mago oscuro para los que lo conozcan es un mago oscuro versión TUN listo vacilamos no ha salido nada interesante así como por decirlo así esto es bueno esto es bueno nos ha salido una secret bacanísimo bacanísimo sigamos con más sigamos con más vamos a ver tienen que venir dos secrets por paquete así que bueno vamos bien bueno esto ahí fue el estúpido que está grabando pero miren las dos hermosuras que nos salieron o sea por favor ignoren al estúpido que está grabando sigamos ya esto fue hermoso demasiado hermoso pero sigamos con más sigamos con más hace mago oscuro güey sigamos con más ya nos ha salido dos super cartotas o sea genial bastardamente genial esto es wow no se le huele papá no me lo esperaba la verdad sigan saliendo más magos oscuros esta expansión es del mago oscuro o sea esto la mayoría es del mago oscuro así que bueno ah genial un ultra raro un spiral ese viene nuevo en este formato de TSG excelente muy bien me gusta me gusta bastante bueno y tiene un efecto bastante excelente muy bien listo sigamos nosotros esta caja está muy buena va muy bien esta caja excelente excelente la verdad esta cajita pero es que se está volando hombre está muy buena esta caja sinceramente o sea y miren con esa cara fea los saludos desde aquí Russell Lion saludando bueno vamos a ver pero vamos bien la verdad ha salido muy buena caja excelente caja faltaría que salga el pote pero es imposible pues ya es improbable porque vienen dos secret por caja si ah que fue y nos sale otra mágica de los metal foods excelente o sea wow este paquete esta caja nos ha salido exageradamente muy buena muy buena y sigue saliendo más super bueno vamos a ver nos faltan son las ultras nos faltan son las ultras apenas llevamos una ultra que es el spiral pero bueno siguen saliendo super un black bean super rueguen porque salgan por ahí otras 80 ultras de 5 zombies que quedan o 6 no me acuerdo pero bueno siguen saliendo más magos oscuros más magos oscuros así que bueno siguen saliendo más magos ya nos quedan pocos sobres y solamente hay una ultra cosa que me preocupa me preocupa bastante pero bueno ya tengo entendido que salen tres ultras por caja o cuatro o cuatro algo así y van poquitas van poquitas va una ultra y nos quedan nos quedan seis sobres seis sobres vamos a estampar estos seis sobres a ver que que nos puede llegar a salir y siguen saliendo cartas super creí que era la el mystical pero bueno esta salió al revés esperemos que salgo bueno otra super de para los metal foes llegamos sigamos ya quedan tres horas me está preocupando porque no salen las ultras y genial una ultra un red twitter muy buena carta excelente muy buena carta y ahora nos falta la última ultra no estoy malo creo que faltan dos otra otra genial un prematural retorno muy bien ya las últimas para lo último las últimas para lo último eso está bastante bueno un tiramis y vamos con el último sobre que sinceramente parece ser que es lo último no creo que ojalá salga una ultra vamos y no una super lista muchachos este es el unboxing aquí pues nos salieron la verdad nos salió un paquete muy bueno bastardamente bueno si es que este paquete está enfocado bastante para el mago oscuro o sea mira salieron dos cartas secret para el mago oscuro o sea brutal brutal y tres ultras bastante buena la verdad listo entonces muchachos denle like si quieren más vídeos de yugi y pues comenten suscríbanse y si no nos vemos en un próximo vídeo